... ... ...en la séptima carrera, retrasa a Symphony Star, pero también retrasa a Himaguayú, el número cuatro que es el que se está quedando en el último lugar, y también Sherlock, están muy lejos estos dos caballos, Sherlock y Himaguayú. Viene por la parte interior Arlington a la punta, My Gray King se acomoda por fuera en el segundo lugar, en el tercero Symphony Star que carga fuerte contra los punteros, luego está quedándose el caballo zona cero, posteriormente Alex Jr., luego está quedando Viejo Lobo y bastante lejos se quedan Himaguayú junto con Sherlock en los últimos lugares. El primer parcial 24 con dos quintos para los 400 metros, en el tercero Symphony Star por la parte interior, ahora es Río Guapo el que queda en el segundo, en el tercero viene Arlington, en el cuarto lugar trata de avanzar My Gray King de nuevo contra los punteros, y también se mueve bien el caballo zona cero, desde el fondo el que trata de avanzar un poquito es Alex Jr., estrecha ahora las posiciones, dominando Symphony Star, vuelve a Arlington por la parte de afuera, a cargar contra el caballo puntero, Symphony Star por la parte interior, ahora Arlington carga fuerte y también My Gray King por la parte central, cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final, My Gray King por segunda línea, Arlington por la parte de afuera, se está quedando Symphony Star en el tercero, y el caballo zona cero en el cuarto lugar, Arlington dominando con My Gray King para el segundo, cuando faltan 100 metros para la llegada, dominándoles la carrera, el 3 a Arlington, Arlington en la delantera, ganó Arlington, en el segundo, My Gray King, en el tercero, arriba, el ejemplar número 7, zona cero, luego Symphony Star, posteriormente Sherlock, junto con el caballo Alex Jr., luego están arribando Himma Guayú, los últimos lugares para Viejo Lobo y el caballo Río Guapo. ¡Gracias! 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 Y a correr la participante, se queda wire Linda, la tornilla, en el último lugar, de inmediato viene Smore en Single, y Linda Bárbara a pelear por la primera colocación, hacia el tercero bendicela, en el cuarto survival, en el quinto lugar, Gracias.